El alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Puréco, rindió el día de ayer su segundo informe de gobierno. En él destacó los logros más importantes que han sido alcanzados por su administración. A diferencia de 2013, cuando el municipio presentó su informe solo ante la clase política, en esta ocasión lo hizo ante más de 2.000 personas, entre las que se encontraban no solo políticos y empresarios, sino también cientos de habitantes de diversas comunidades sanmiguelenses. Quiero que vean lo que estamos haciendo por una justicia social que a mediano plazo se va a ver reflejada en un mejor San Miguel porque es más seguro, porque tiene ciudadanos más contentos, porque tiene ciudadanos más atendidos, porque tiene comunidades con caminos, porque tiene niños que comen y desayunan, y un niño bien comido es un niño inteligente, y todo eso generará un ambiente positivo para que los empresarios sigan invirtiendo en San Miguel de Allende, eso sí, jamás rompiendo los equilibrios económicos a los cuales nosotros como presidentes municipales estamos obligados a conservar. Durante su discurso, Trejo Puréco se presentó como un orgulloso priista que ha sabido colaborar con servidores públicos de todos los colores con la finalidad de obtener los mejores resultados para San Miguel de Allende y aseguró que seguirá trabajando hombro con hombro a favor del municipio. En ese sentido, el presidente municipal hizo énfasis en el apoyo que ha obtenido por parte de los gobiernos estatal y federal, mencionó que gracias a este último se obtuvo una inversión histórica para San Miguel de Allende. Uno de los retos al que la administración 2012-2015 ha hecho frente es al de brindar mayor seguridad a los habitantes de San Miguel. Esto se ha logrado al seleccionar a los mejores elementos de policía y darles una mayor capacitación, pero también al inhibir el delito a través de la dignificación de los espacios públicos, el apoyo al deporte y la inclusión de la ciudadanía en programas como el de vecino vigilante. Con estas acciones, destacó Trejo Puréco, San Miguel de Allende se ha convertido en un ejemplo en materia de seguridad. El campo ha sido uno de los sectores más apoyados por la actual administración. Más de 70 millones de pesos han sido invertidos en financiamiento agropecuario y 201 millones más se han destinado a obras de infraestructura en comunidades rurales y el desarrollo de los pueblos indígenas. Hoy podemos ver que lo que más nos acompaña son nuestros amigos de las comunidades. Hoy, queridos amigos de las comunidades, este informe es dedicado a ustedes. Y es dedicado a ustedes porque este año fue el año que le dedicamos la mayor parte del presupuesto al campo, a la zona rural, a las comunidades. El área urbana no ha quedado olvidada. Se han invertido millones de pesos en su pavimentación, embellecimiento, mejoramiento del mobiliario público e iluminación, todo ello siendo amigables con el ambiente y utilizando fuentes de energía alterna, tales como la solar. Trejo Pureco señaló también que se han aplicado programas sociales en beneficio de niños y ancianos, además de programas de empleo temporal y el otorgamiento de 89.000 becas. La vocación turística de San Miguel se ha visto beneficiada, y es que se ha incrementado el flujo de turistas en un 56%, con lo que la derrama económica que llega al municipio va en aumento también. No obstante, gracias al nuevo polígono industrial, cuya primera piedra fue colocada de manera reciente, la vocación de la ciudad pronto se verá ampliada. Más de 4.000 empleos en diversas ramas industriales colaborarán con la diversificación de la economía. El alcalde fue acompañado por Fernando Oliver Arrocha, secretario de Desarrollo Turístico, quien en representación de Miguel Márquez, reconoció la labor de Trejo Pureco y aseguró que el gobierno del estado no escatima en recursos para San Miguel de Allende. Además de Oliver Arrocha, Trejo Pureco recibió a personajes como Santiago García López, Jorge Arena Elizondo, Felipe Orozco García, Javier Contreras Ramírez, Erika Arroyo Bello, Roberto Vallejo Rábago y Carlos Chacón Calderón, entre otros. Zona Franca.